Había... Había un hombre. No Están las maquinitas, están las maquinitas El usuario está en línea y activa Si le puse el hueco afuera, no la acabo de perder Ah, eso cagada No, está solo Bueno Es que le ¿Dónde está? ¿En la mira? Tengo uno pegado en la rota No 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 El enemigo está en la mira de... Está en control, está en control 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 ¡Pues es buen! ¡Pues es bueno! ¡Pues es bueno! ¡No! ¡Pues es bueno! vamos buena idea esta es el laboratorio a mi tu toby Pendejo Ping 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 Ahí está en el piso Aca 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 Pendejo Killbox 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 Y los alambres wey Donde los pones o que? A ver si los iba a poner wey Quiero hacer el hatch Y me asustarlo yey Por pendejo por toda mierda que ibas a morir eh Por notar mierda moriste papi Por notar mierda moriste papi Por notar mierda moriste papi Papi Aaaaaah Este bato justo le dio la escopeta Está la izquierda de la puerta Bueno 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 No Bate Bueno 's Con Con Están prende la vida mira en skylight parnavul ¡Suscríbete al canal! ¡El último Trophy! ¡Tiene 50! ¡50 tiene! ¡Mana! ¡Mana! ¡Los ¡Mana! No, no hay una ventana No la tienes Eh... Baños, 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 baños termita Baños termita Titanastro ahorita Astro, te vas a mover por si queremos Te vas de frente, de frente, de frente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Vamos a la ambulancia! Güey, ¿cuántos Kajot se comió, güey? ¡Cuántos Kajot se comió, güey! ¡Cuántos Kajot se comió, güey! ¡Hay una Kilo! ¡Tiro de un lado! ¡Ah, güey, está uno de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El usuario está en línea y activo! Creo que pueden plantar si quieren ¡Vamos! ¡Ahí en la puerta, en la puerta! ¡En la pura puerta! ¿Dibujando una L en la pared, bro? Ya está ahí en siiímo, loco Tengo de Fuzzer Está en side ¿Quién me tiró el fuego? Tengo el de Fuzzer El, 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 por el lado que erí Hay uno en side What the fuck, lo maté bien late Está aquí en la puerta Ya se han enviado Está en cero, cero Está atrás de bomba B Lo voy a trenguear, eh, porque si no me va a matar en cuartito Ohhhh Yo también Mierga Un 90 window On the actual window dude Tire on me, they break that window We're out the window We traded You downed him ¡Suscríbete! ¡Ah, bueno! Obvio eh tu romanos en arriba lo bueno No, buena, buena Buena, buena Arriba, arriba, en el hatch El hatch El más está por albanas, eh El más está en el cuartito de albanas Dale en pasillo que he echado Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la bomba chica Abajo, en la bomba chica ¿Dónde está? Estaba acostando ¡Ah, buena!